Nos queremos volver a correr Y las manitas arriba, y las manos arriba, y las manos arriba ¿Se escucha ahí? ¿Qué pasa? ¿Su pelorio en todo? A ver... Y las manos arriba, y las manos, las manos, las manos... Vamos, a ver... Vamos, vamos, vamos... Vamos, vamos... Vamos, vamos... Vamos, vamos... Vamos, vamos... Arriba, 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 arriba... Nau, ahi, iam... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va con los golar... Ahí va... Ahí va, ahí va Ahí van... Ay, éh... guessed angle, guessed angle... Vamos a irnos, vamos a irnos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Suenaste a la canción que ya te roja las puntias de la moroga no te deja que llame Un beso para aquí Un beso para allá Y se mueve, y se mueve, y se mueve Y me paga, me paga la vela Y se mueve, y se mueve, y se mueve Y me paga, me paga la vela Y a la una, y a la dos Y a la guachundi Y ahora, a mover la bola Sacudiendo toda Hay que pasar Y arriba Las manos arriba A vivir la vida Hay que pasar La vida pura de la gloria Con razón que me partida Y se mueve en su otro Un paso para aquí, un paso para allá Y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata, me mata, me mata, me bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata, me mata, me bailar Y a la una, y a la dos Y a la cuatro, y a la cuatro, y a la otra Vamos a ver la bola Y salvo bien con toda Para que te va Arriba Y manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Y ahora Vamos a ver la bola Y salvo bien con toda Para que te va Arriba Y manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Venezuela Como no Venezuela Un mojero Muchas gracias Si el señor que lo vayas